hola amigos que tal como están bienvenidos a reacciones musicales placer de verles por acá nuevamente o placer que me vean espero que esté muy pero muy bien y que pues el clima les esté gustando como está ya sea que se esté calentando la cosa o que se esté enfriando la cosa depende del país o el área geográfica donde se encuentren a veces yo mismo me admiro con mi con mi lenguaje amigos esta es una semana especial para el rock argentino acá en reacciones musicales en esta semana nos vamos a tomar un descanso de las bandas a las que siempre reaccionó a las que ya conozco bien pero que todavía tiene mucha música por delante pero esta semana de repente nadie va a estar en el canal de esta semana porque yo creo que mucho argentino no le gusta la banda nueva son de repente son tímidos para escuchar banda nueva o de repente piensa que la oreja les va a sangrar si escucha música nueva lo cierto es que es un descanso esta semana total porque solamente bandas nuevas que tal vez ni siquiera en argentina las han escuchado pero que son de argentina esta introducción va con todos los vídeos que van a ir esta semana y está y estas bandas las encontré en un canal que se llama remezcla 8 bandas que definen la nueva ola del rock alternativo argentino ok otra cosa muy importante yo no sé cuándo salió ese artículo porque tengo aquí que dice creo que dice enero 29 19 no sé qué será 1999 no no sé si esto es de los noventas o de cuándo pero vamos a leer la introducción y después vamos a la primera banda dice podría decirse que el rock en español encuentra sus raíces más importantes en argentina en los años 70 músicos como luis alberto espineta charlie garcía patricio rey pusieron a la región rioplatense en el mapa con terreno sagrado para la música rock a la par con los movimientos que ocurrían en el reino unido y los estados unidos en ese momento e igual de monumental en escala los fundadores de lo que se convertiría en el rock argentino o rock nacional se cortaron los dientes en el contexto de los gobiernos autoritarios y el largo periodo de dictaduras militares ahora llamado la última dictadura rock y revuelta siempre de la mano la música continuó prosperando a pesar de una serie de rupturas violencia y censura continuó manteniendo buen humor y un mensaje de esperanza un sentimiento reflejado por el ahora legendario supergrupo soda estéreo y los padres post punk bonaerenses sumo antes del advenimiento del género los músicos argentinos en la escena local emulaban la música rock británica luego usaban estos sonidos y los forjaban en el fuego de sus propios problemas sociales y por supuesto cantaban completamente en español debido al sentimiento anti británico en este este mismo vigor espíritu y sonido se filtra en la iteración actual de la escena del rock alternativo argentino se puede escuchar y sentir en el bajo y las letras reflectivas de los rockeros indies inspirados en belbec underground el mató a un policía motorizado en la hipnótica psicodelia de los espíritus la nueva guardia del rock alternativo argentina es un reflejo del mundo globalizado que habita que habita a medida que el público continúa ampliando su alcance más allá de la tradición de los hombres blancos heterosexuales que abarca tan abrumadoramente todas las escenas del rock los músicos más jóvenes también están mirando más allá de los clásicos locales y muy usados del género en busca de inspiración escuche las trompetas y cuerdas orientales empleadas por los besos de paula trama el hardcore poético a la touché amore de archipiélagos o los tonos rock a viril de las sombras y está claro que esta es una escena musical más vivida y colorida el mundo se ha vuelto mucho más grande y la última ola del rock alternativo argentina honra a estos miembros manteniendo y construyendo sobre todo lo que se hizo del extremo sur de américa latina un faro para el género a continuación hecha un vistazo a algunas de los artistas que definen la nueva ola del rock argentino así es que vamos a ir con la primera reacción esto a esta introducción la voy a poner en todos los vídeos así que voy a hacer un cortecito acá y vamos a comenzar con la primera reacción de lo que en no sé cuándo nominaron el nuevo rock al argentino ok ya comenzamos entonces vamos con la primera banda para esta semana de música indie rock argentina bandas que nunca nunca se han presentado en este canal y la primera banda va a ser la banda riel ellos son un dúo de buenos aires argentina y bueno como son bandas nuevas no conozco nada así es que vamos totalmente a ciegas con esta gente que se llama o se hacen llamar riel y esto es un paseo psicodélico qué tan psicodélica será esta canción en tus ojos se puede ver el río en tus pies está mi camino en tus pies está mi camino Venga dormido, si solo quiero que eres, venga dormido, venga dormido. Venga dormido, venga dormido, venga dormido, venga dormido. Venga dormido, venga dormido, venga dormido, venga dormido. Venga dormido, venga dormido. Venga dormido, solo quiero que eres, venga dormido. Venga dormido, solo quiero que eres, venga dormido. Venga dormido, venga dormido. Venga dormido, venga dormido. Venga dormido, venga dormido. Venga dormido, venga dormido, venga dormido. Venga dormido, venga dormido, venga dormido. Dicen que quedan todos los días, los vamos a extinguir Y yo solo pienso en cuando me vas a extinguir Ahí estás aquí también Llevo un poco y sueño mucho mientras se acerca el fin Tú haces lo único que escucho antes de mí Tal vez el mundo termine mañana Tal vez el mundo termine mañana Tal vez el mundo termine mañana Y yo solo quiero prenderte en mi cama Tal vez el mundo termine mañana Y yo solo quiero... ¿Vale? No. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!